En las últimas horas, la Procuraduría Regional de Arauca dictó pliegos de cargos contra ocho diputados del Departamento de Arauca por culpa gravísima en la elección del secretario general de la Asamblea Departamental para encontrarse inhabilitado para ocupar ese cargo. Los exdiputados implicados son Marta Mantilla, Edinson Palomino, Wilson Carrillo, Jorge Nieto y los diputados actuales Fernay Tique, Miguel Parra Gualteros, William Cárdenas y el actual alcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí, cuando se desempeñaba como diputado para la época. Los únicos diputados para la época que la Procuraduría Regional de Arauca les archivó el proceso son Edgar Guzmán Robles, Paulo Eduardo Caro y Jairo Piedraíta. Los implicados tendrán diez días para presentar sus descargos ante el Ministerio Público y luego se conocerá el fallo de primera instancia por parte de la Procuraduría Regional de Arauca.